Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar en el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En esta nueva emisión, los informes que presentamos son los siguientes. Primero, la nueva normalidad, las lecciones y retos que nos dejan. Segundo, el desgobierno del aprendiz. Tercero, la necesidad de un salario máximo. Veamos. Sin que el COVID-19 haya desaparecido, con un ritmo de infectados y decesos que mantiene cifras poco tranquilizadoras, el gobierno nacional y las alcaldías decidieron que es la hora de la nueva normalidad. Es decir, la producción económica regresa al 100% de su capacidad. Es una realidad que llevará a la sociedad colombiana a un evidente recrudecimiento de la crisis de salud en los meses de octubre y noviembre, tanto por contagio como por los posibles decesos que esto propicia. El llamado rebrote de los infectados, producto de que la gente regresa a la calle de manera masiva, producirá estos efectos. La decisión tomada por las élites parece responder a tres factores. Primero, no están dispuestas a que sus ingresos prosigan a la baja, mucho menos a perder. Segundo, verificaron que quienes mueren en mayor proporción son personas mayores de 60 años, población que ya está fuera de los contratos laborales. Es decir, sus trabajadores pueden contagiarse pero los que posiblemente mueran serán pocos. Y tercero, sin decirlo, apuestan a una inmunidad por rebaño. Pero más allá de esta realidad que nos permite apreciar de manera descarnada el desprecio que tienen los poderosos por la vida de las personas mayores y su afán por la riqueza, la pregunta fundamental es si lo que llaman una nueva normalidad es igual a más de lo mismo. Si así fuera, esta realidad nos obliga a preguntarnos por las enseñanzas y los signos o rupturas dejadas por la pandemia para la política alternativa. El equipo periodístico desde abajo preparó el siguiente informe. En lo político, aunque no parezca, el Estado tiene capacidad de total control social. Claro, el miedo y temor a la muerte aporta para que concrete su dominio. Existe una hegemonía político-ideológica con fuerte imaginario cultural que le permite mantener sometido al conjunto de la población. Un segundo resaltado en este aspecto es que a pesar de todo lo sucedido en estos meses, la izquierda prosuje con sus mismas formas de acción y construcción, emitiendo comunicados generales, llamando a una unidad genérica, descalificando al gobierno sin ningún matiz, sin variar los programas de lucha acordados a finales del 2019, enfrascado en disputas contra personalidades de la política tradicional, concentrando todas sus fuerzas en la lucha por acceder al Estado y ganar el control del gobierno por vía electoral. Los procesos autogestionarios aún no ganan el espacio necesario en la dinámica por construir otro modelo social. En lo social, en los meses de pandemia, resaltó con luz propia la inexistencia de un referente político con suficiente legitimidad como para animar y lograr que la gente desatendiera un confinamiento sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades diarias, copando calles en demanda de una política social de urgencia con desembolsos mensuales iguales a una renta básica de emergencia equivalente, por lo menos, a un salario mínimo. Asimismo, resaltó la inexistencia de un referente social legítimo con capacidad para llamar a las mayorías a dejar atrás las expectativas ante el gobierno de turno como ante el capitalismo en general y emprender el recorrido hacia la construcción de una forma de organización social de nuevo tipo. En lo económico, pese a que derechos fundamentales como salud, educación, empleo, vivienda, alimentación, resaltaron por su real inexistencia, los sectores alternativos no contaron con la imaginación y audacia indispensable para presentarle al país medidas alternas para cada uno de los derechos violados, de manera que el modelo económico, a pesar de su evidente desnudez, logra prolongarse. Ganó evidencia en estos meses la necesidad inaplazable de contar con movimientos territorializados para poner en marcha proyectos agroalimentarios soberanos, así como el reto de concretar proyectos solidarios, cooperativos y mutualistas de distinto orden, como referente de otra economía posible y como soporte para proyectos políticos y sociales de largo plazo autónomos. En lo cultural, ¿en qué ataque el confinamiento de varios meses no propiciara un cuestionamiento a las predominantes formas de relacionamiento social, consumo, organización territorial, a los mismos modelos de liderazgo social y la manera como se concibe la organización gubernamental y estatal? Quedan preguntas por resolver, como por qué, una vez flexibilizado el confinamiento, la gente sale con afán de retomar sus formas tradicionales de vida, copas de restaurantes, llenar almacenes, embriagarse, todo en exaltación del individualismo más tradicional y ausencia de vías colectivas que claramente reclamó el COVID-19 para neutralizarlo? ¿A pesar de que las formas de control social, de vigilancia y pérdida de la privacidad son cada vez más evidentes, por qué no resalta una protesta general en demanda de libertad negada por el despliegue de las nuevas tecnologías de vigilancia? ¿Es posible superar el actual estado de cosas sin romper las tradicionales formas de actuación de la izquierda, sin levantar otros referentes de acción política que, más allá del tiempo que se tomen para concretarse, planteen una real ruptura con el establecimiento? En lo comunicacional, este sector resaltó en estos meses como fundamental. En el encierro, sus canales eran los únicos para mantener contacto con el mundo local, nacional o global. Pero además, y esto es lo fundamental, afloró como el sector indispensable para disputar, por un lado, la opinión pública, así como la hegemonía cultural que tiene y que prolonga el establecimiento. Una acción comunicacional que ahora puede irradiarse por medio de canales de audio, visuales, escritos e interrelacionados como uno solo, lo que demanda para su éxito nuevos referentes de vida con otros lenguajes y otras imágenes que vayan validando la necesidad y posibilidad de otro modelo social. Una comunicación dirigida a todo el país y no solo a uno de sus sectores, mucho menos si este queda reducido al país de los activistas. Referentes de acción Durante estos meses, resaltó con luz propia que una parte de la dirigencia social, a pesar de reclamarse popular, pertenece a la clase media más acomodada. Realidad que les permitió salir de la ciudad una vez anunciado el confinamiento para radicarse en zonas rurales o semiurbanas desde donde mantuvo, vía internet, su conexión con los sectores sociales organizados. Este escape les restó flexibilidad para su accionar político, para conectarse en vivo con estos mismos sectores sociales si hubiera sido indispensable. La ausencia y falta de pronunciamiento continuo ante cada una de las medidas que iba tomando el gobierno para enfrentar la crisis, con alternativas por implementar, le brindó todo el espacio político al establecimiento. Es una realidad. La coyuntura de crisis total potenciada por el COVID-19, la más importante a que hemos asistido en más de un siglo, está siendo desaprovechada por los sectores alternativos. Pero aún es posible neutralizar en algo esta realidad. Hay que procesar lecciones, errores, retos y avanzar sobre ellos. El capitalismo está en crisis, pero como en otros momentos donde muchos han considerado que está moribundo, tiene la capacidad para reconfigurarse. Mucho más si no encuentra contrapartes suficientemente dispuestas para enfrentarlo. Actuemos para evitarlo o al menos para comprender las nuevas formas que va asumiendo y así poderlas confrontar con toda potencia en los meses o años que vienen. Las lecciones son para el presente y el futuro, sobre la vida y la muerte. ¿Cómo mejorar las condiciones para garantizar vida en dignidad? ¿Y cómo neutralizar las medidas que propician vida indigna y muerte como manifestación expresa del poder? ¿Medidas necesarias para construir una sociedad donde los gobiernos administran en procura de toda su población y no solo en beneficio de unos pocos? Como resalta en los informes de las plataformas de derechos humanos. El 8 de septiembre fue presentado el informe El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia, por parte de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Este informe evalúa el segundo año de gobierno de Iván Duque, con la pretensión de contribuir a la construcción de una cultura ciudadana para el ejercicio de los derechos humanos, la paz y la democracia. Dividido en ocho capítulos, la evaluación se adentra en aspectos como economía, derechos humanos, la implementación del acuerdo final de paz, el manejo de la pandemia, las garantías en materia de derechos sociales, la política internacional, el derecho a la protesta, entre otros. En diálogo con Alberto Yepes, director de esta Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales de Distinto Actuar y Asiento Territorial, nos explica algunos de los aspectos que resalta el informe al que nos referimos. Acabaron de publicar a nivel nacional el informe El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia. Señor, ¿ustedes por qué califican al presidente Duque aprendiz? Básicamente porque el presidente Duque no tiene una agenda propia, sino que obedece a la agenda de su mentor político, el cual lo seleccionó para garantizar unos propósitos de una estrategia política, que son básicamente garantizar la continuidad de un gobierno corporativo, de un Estado autoritario y una estrategia de opinión de élites políticas que han estado involucradas en graves crímenes en el marco del conflicto durante el pasado y en el presente. Ustedes escribieron en el informe que el gobierno Duque tomó medidas para enfrentar la emergencia del COVID-19, generando concentración del poder en el Ejecutivo y fortaleciendo un ejercicio autoritario y arbitrario en el gobierno. ¿Cuáles fueron esas medidas? Pues básicamente el gobierno, desde que inició la pandemia, lo que hizo fue decretar un estado de excepción y ha venido gobernando mediante estado de excepción, gobernando por decreto, sin ningún control del Ejecutivo y con un control muy débil o casi inexistente del órgano judicial. De suerte que en cerca de 164 decretos que expidió, solamente 11 han tenido alguna relación con la pandemia. Pero esta estrategia ha servido también para eliminar la transparencia en el ejercicio de las decisiones públicas y especialmente presupuestales, toda vez que por decreto se apropiaron los fondos de emergencia de los municipios de manera centralizada. De manera centralizada también se apartaron cerca de 117 billones de pesos, supuestamente para atender la pandemia, pero solamente cerca de 3 billones de pesos efectivamente terminaron siendo entregados para el sector de la salud. Lo que hemos visto es que esta falta de transparencia ha llegado inclusive a favorecer al Estado corporativo, entregando sin ningún tipo de consulta recursos por cerca de un billón y medio a grandes emporios corporativos como Avianca. Mientras tanto, se desatiende las necesidades básicas de la población, donde hay 9 millones de personas que están pasando hambre, pasando necesidades, que reclaman una renta básica a la cual el gobierno se ha negado absolutamente. Mientras tanto, pues la situación continúa siendo muy precaria en la certificación de todos los derechos. Cientos de miles de estudiantes se están desertando de la educación porque sus padres desempleados no tienen cómo pagar los costos educativos y la propuesta de matrícula cero ha sido despreciada por este gobierno que muestra toda la diferencia con las grandes empresas, pero con los sectores sociales sí muestra la mayor tacañería. De acuerdo al diagnóstico por ustedes realizados, ¿qué carácter le dan al régimen político vigente? Pues básicamente nosotros le entendemos como un Estado corporativo, un Estado autoritario, con rasgos que cada vez más evidencian una actitud dictatorial en la cual el gobierno ha prescindido del equilibrio de poderes, de los balances y contrapesos que deben existir dentro de la democracia y con un ataque permanente a la independencia del sistema judicial. Todos estos elementos pues hacen temer por el estado de salud de la democracia en Colombia y han llevado a una gran deslegitimación del régimen político y una desconfianza de los ciudadanos en la capacidad y sobre todo la voluntad del Estado para atender sus derechos fundamentales, sus necesidades básicas. Ustedes en el informe denuncian la concentración por el sistema financiero de los recursos económicos destinados por el gobierno para paliar la crisis. ¿Qué medidas económicas y sociales y de otro orden proponen ustedes para que el país salga avante de esta crisis? Replantear las medidas del Estado corporativo que está tomando este gobierno a favor de las grandes empresas y los grandes conglomerados económicos que refuerzan la desigualdad ya por sí indecente que nos coloca como el segundo país más desigual en América Latina según los recientes informes del Banco Mundial y que durante la pandemia han utilizado o aprovechado las medidas para enriquecer mucho más a los más ricos y empobrecer a las inmensas mayorías de la población. La pandemia ha significado que grandes sectores económicos, sectores financieros, sectores del comercio, las grandes superficies han incrementado notablemente sus riquezas y creemos que eso implica la necesidad de replantear la manera como se financia los gastos del Estado. proponemos una reforma tributaria estructural que eleve notoriamente los impuestos a los sectores más ricos de la población, a las grandes empresas que se han enriquecido en los últimos años y también durante el tiempo de la pandemia. Proponemos una reestructuración de la deuda, una renegociación de la deuda con una moratoria de la misma y proponemos que se utilicen las reservas internacionales. ¿Todo esto para qué? Para garantizar la atención a las necesidades básicas de la población, especialmente para garantizar una renta básica a nueve millones de familias que hoy están pasando necesidades que requieren por lo menos durante el próximo año tener estos recursos de por lo menos un salario básico, un salario mínimo para nueve millones de familias que les permita garantizar las necesidades de ellos y sus familias, las necesidades de educación, salud, alimentación, vivienda y recreación. Proponemos también una matrícula cero para impedir la deserción de los estudiantes. Proponemos revertir medidas que el gobierno ha venido impulsando como la privatización de ISA, de CENID y de Copetrol, que son empresas que aportan grandes recursos al Estado que deberían destinarse para la atención de las necesidades sociales. Y proponemos también revertir la reforma laboral que se hizo por el decreto 1174, que plantea el trabajo por horas y que prácticamente expropia el derecho a los ciudadanos a tener una pensión algún día. Estas fueron las declaraciones de Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Muchas gracias, señor Alberto, por aceptar esta invitación al informativo. Un gobierno que en realidad va siendo desgobierno. Obliga a construir junto a la sociedad como conjunto alternativas económicas en salud pública, educación, vivienda, transporte, medio ambiente, derechos humanos y otros muchos aspectos que brinden beneficios para todos y todas. Gobernar para la democracia plena, radical, reprendataria es un reto. Y en ello, replantear la política salarial es uno de los retos más. Veamos lo que nos dice el siguiente informe sobre este particular. Los días transcurren y el final de año ya se acerca. Y con él, una nueva mal llamada negociación salarial. Como es conocido, en Colombia la mayoría de quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo lo hacen por cuenta propia, en pequeños negocios de manera informal, en muchas ocasiones en un rebusque cotidiano que los mantiene en la zozobra, pero la persistencia y esfuerzo les permite reunir el diario. Es un rebusque sin capital de apoyo que ha permitido el florecimiento, entre otras, del crédito conocido como gota a gota. Una realidad dura, extenuante, que desde siempre ha potenciado inclusive el florecimiento de la delincuencia de diverso tipo, pues como lo experimentan muchos jóvenes, no es justo trabajar tanto y tan duro por tan poco dinero, o para vivir sin posibilidad de comprar una casa, de comprar un buen mercado y cosas similares. En la negociación salarial del final de año, esta inmensa mayoría de con nacionales no están considerados. Solamente entran en ese acuerdo que en la mayoría de ocasiones en imposición patrones-gobierno, 9 millones de personas. Es decir, 13 millones de los 24 millones que componen la fuerza de trabajo quedan por fuera. Mientras así vive la mayoría, un sector menor de la sociedad goza de salarios exclusivos, entre ellos los gerentes de grandes empresas públicas o privadas, bancos, equipos deportivos, congresistas, jueces de las altas cortes, fiscales, ministros, embajadores, generales y otros oficiales, así como funcionarios del Estado de primer nivel. Entre estos los hay quienes reciben mesadas de incluso 100 millones de pesos, otros de 80, 70, 50, 33 y 20 millones. Así como hay quienes multiplican sus ingresos, más allá de la mesada acordada, vía comisiones o primas por glógros. En términos generales, estamos ante una minoría que no alcanza a sumar medio millón de colombianos, con ingresos mensuales iguales o superiores a los 10 millones de pesos. Bien, pensando en una sociedad donde la máxima que rija nuestra vía en dignidad sea que cada quien reciba de acuerdo a sus necesidades, cada quien contribuya de acuerdo a sus posibilidades. ¿No sería obvio que la negociación salarial de final de año incorpore el salario máximo como un aspecto nuevo por considerar? Parecerá raro esta lógica. Y en primera línea para ponerse a su abordaje estarán quienes gozan de los sueldos referidos. Y es obvio, ¿quién está dispuesto a dejar de ganar semejantes salarios sin pagos tributarios correspondientes a lo de vengado con los beneficios sociales que posibilita este privilegio? Pero, ¿qué tal que cambiamos la lógica como está organizada la sociedad y como resultado de ello la gente no sienta la necesidad de recibir mesadas tan altas, ya que lo fundamental para una vida en dignidad está resuelta? Por ejemplo, ¿qué tal que toda la tierra urbana sea del Estado? De ser así, un problema que hoy encarece la vida diaria, el precio de la vivienda, afectada por la especulación precisamente con la tierra, quedaría reducida, casi congelada. ¿Qué tal que toda la educación superior universitaria sea realmente pública sin implicar angustias económicas para las familias? Incluso que el Estado cubra especializaciones de todo orden, dentro de un plan de ciencia y tecnología de punta, descargando ese inmenso peso que implica para millones de personas el endeudamiento para poder avanzar esos estudios. ¿Cuánto le cuesta a una familia garantizarse atención médica especializada, ya que como sabemos en muchas ocasiones las EPS dilatan tanto las citas y su atención es tan precaria que juega con la vida de quien padece una enfermedad? ¿Qué tal que este derecho humano fundamental ciertamente sea garantizado y cubierto por las redes públicas? Imaginemos una sociedad donde el transporte masivo sea realmente público, de calidad y alta eficiencia, y las familias no tengan que estar aruñando el peso para cubrir los cientos de miles de pesos mensuales que implica transportarse al núcleo familiar. En fin, proyectemos cómo vivir mejor sin necesidad de abundar en dinero y sin facilitar, con esta desigualdad social, que la mayoría siga en la olla y la minoría en la gloria. En momentos donde el sistema capitalista como conjunto está en crisis, es necesario y posible reorganizar las estructuras sobre las que se soportan. Hay que dejar de tomar como referencia socioeconómica a la pobreza y priorizar la riqueza para así empezar a minimizar la desigualdad social. También es necesario pensar en el conjunto de elecciones que nos arroja la pandemia en curso, para procesarlas y asimilarlas dándole paso, por ejemplo, a la realización plena de derechos humanos como salud, educación, vivienda, vida digna, servicios públicos y otros. Es la hora del cambio, de la transformación del actual estado de cosas. Y para ello, hay que iniciar por vacunarnos contra la desinformación. Les invitamos para que entre todas y todos hagamos que el informativo la vacuna avance y se consolide como uno de los medios que por su veracidad y lecturas estructurales de los sucesos, más allá de sus evidencias puntuales, lo hagan posible. Para ello, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales, enviarnos sus noticias, informes y cualquier otra nota que consideren importante.